Jóvenes, no pierdan su tiempo. La verdad es, la Simón Rodríguez de Tarata se va a cerrar hasta Nuevo Abuso. Si no entran, tendrán que ir a Oruro a Potosí. Ya. A ver, jóvenes, recalco nuevamente. Bueno, de antemano tengan ustedes muy buenas noches. Quien les habla es el licenciado Rolando Gunnar. Y pues un saludo fraterno a la distancia. En este momento estamos más de dos mil postulantes conectados acá, ya sea por Facebook Live o por Zoom. Entonces, recalco nuevamente, jóvenes. No esperemos el examen de la Escuela Superior de Formación que llega hasta el once. La convocatoria de las instituciones estatales, también que son de educación superior, ya estarán disponibles a partir de esta semana. Entonces, a partir del lunes ya sale la convocatoria para que ustedes puedan ir ingresando como que, a ver, voy a ir compartiendo pantalla, por ejemplo, es una de estas instituciones que siempre les les comparto a ustedes que puedan ustedes ingresar, ¿no? Entonces, lo que es las a ver, ahorita vamos a compartir en pantalla, un ratito. Ahí está. Vamos a ver que no jueguen la pantalla. Lo que está INCOS, por ejemplo. Ya INCOS está a nivel nacional. Esta es la institución. Les voy a mostrar aquí en pantalla. si lo pueden ver, ahí está. Pero ahora, no es estudiar cualquier carrera. Ya les dije, si tienen, quieren relacionar con el ámbito educativo, no son las mismas carreras que tienen que estudiar. Entonces, INCOS está en La Paz, ahí en Cochabamba, en Santa Cruz, ya es formación técnica profesional, INCOS, está en Oruro, ya está en el Alto. Entonces, está en los nueve departamentos y son estatales. Ya entonces, la convocatoria ya se va a lanzar y pues, yo voy a estar compartiéndoles ahí donde pueden ir ustedes a inscribirse a esas instituciones y no estar esperando a última hora lo que es la Escuela Superior de Formación de Maestros, porque recalco normalmente es una mala noticia para todos, ¿no? Sin mentirles, estamos hablando aproximadamente de treinta mil postulantes a nivel nacional. Aproximadamente, no sé el dato exacto, pero es una buena cantidad. En cada Escuela Superior de Formación hay arriba de dos mil, tres mil postulantes y multipliquen, son veintisiete Escuelas Superiores de Formación hasta donde tengo conocimiento. Entonces, eso indica que ahora multipliquen por cada Escuela Superior de Formación que mínimamente exista dos mil postulantes, estamos hablando de una cantidad enorme de postulantes, ¿no? Y de las cuales en cada Escuela Superior de Formación solo ingresarán sesenta o las Escuelas Superior de Formación más grandes hasta cien postulantes. Entonces, eso indica que el resto ¿qué vamos a hacer? Ahora, entonces, ahí quiero darles recalco nuevamente, a ver, voy a mostrarles este preámbulo, de 2021, vamos a revisar, ahí están las áreas técnicas tecnológicas, ya, entonces, donde ustedes vayan apuntando, vayan asegurando, porque eso también se va a cerrar, tiene tiempo límite, no es, no va a estar todo el tiempo abierto. Y luego nos vamos a dirigir, aquí está, por ejemplo, robótica, está, a ver, ¿qué más? Esto es por quinto de secundaria robótica, aquí está, mercadotecnia, está también, otras carreras, por ejemplo, acá está, a ver, electromecánica, y algunas escuelas superiores de formación ya están optando también, pero recalco, faltan profesionales en ese ámbito, así que, usted quiere, le gusta la docencia, le gusta, quiere, quiere ser profesional en el ámbito de educación, pero en algo moderno que actualmente está llamando la atención, electrónica, por ejemplo, a ver, para las señoritas algo más, no, que sean, más los varones se apuntan, mecánica, electromecánica, por ejemplo, para las señoritas, a ver, vamos a ver, está turismo, creo que está, turismo y hotelería, por ejemplo, acá, esto estaba, por ejemplo, en la escuela superior de formación, en Pando, si no me equivoco, en la escuela superior de formación, ahí no me acuerdo el nombre, Panamá, o Cobija, creo que es, o algo así, pero no me acuerdo, esa turismo-hotelería, entonces, textiles, confecciones, que ya también ahora están en las escuelas superiores de formación de Potosí, de Oruro, de Calumana también, que se está implementando, por eso les digo, jóvenes, lo que recién se está implementando en las escuelas superiores de formación, ustedes tomen la delantera, hagan caso, consejo sabio, ya, le hablo a un docente que está en ejercicio, y pues, netamente, mi, de mi parte, es orientarles en relación a ellos, sistemas informáticos, igual, hay muy pocos, ya, entonces, a ver, un poquito más vamos a mostrar, entonces, especialícense en esos campos, porque no hay docentes, recalco nuevamente, a ver, por ejemplo, esto es en mecánica industrial, no hay docentes en mecánica industrial, y se están buscando docentes en esa área, y si no hay, ya les dije, no, si no hay una compulsa, claramente está, que si no hay docentes profesionales en ese ámbito, se contratará de manera directa, eso dice, y muchos ya han estado en cargo trabajando, gastronomía, ya está por montón, aquí está en la Escuela Suprema de Formación de Ismael Montes, está en la, en Santa Cruz, también, en la Calumana, La Paz, entonces, ya están abriendo, recalco, recién están implementando esto en las Escuelas Suprema de Formación, contabilidad, por ejemplo, no hay, pero ya algunas unidades educativas, están implementando contabilidad, en sus instituciones educativas, y si no hay profesionales, usted será contratado, construcción civil, jóvenes, les mostraría una infinidad de carreras, creo que son más de 100 carreras, a ver, les voy a seguir mostrando un poquito más, un par de carreras más, se los voy a sacar todo al listado de esas carreras, que, a ver, ya nos hemos saltado mucho, creo, a ver, a partir de aquí, ahí está, a ver, esto es, qué carrera, por ejemplo, técnica especial, administración, esto, por ejemplo, esta carrera, estaba en la Escuela Superior de Formación, Rafael Chávez Ortiz, el 2010, 11, estudiaron, había de servicios, había administración, entonces, jóvenes, les recalco que estudien estos ámbitos, porque son muy requeridos, en el ámbito educativo, por ejemplo, que está Agropecuaria, que ya está en la Escuela Superior de Formación de Corpa, está también en Santa Cruz, en la, Rafael Chávez Ortiz, ¿no? Entonces, recalco nuevamente, jóvenes, aprovechen, aprovechen belleza integral, que muchos, esto se está implementando, en las unidades educativas, te lo sea, en los centros nocturnos, entonces, igual, no hay muchos profesionales, en esos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, aquí está, a ver, estos dos cortes de cabello, manicura, pedicura, dice muy bien, etcétera, etcétera. Carpintería en madera y metal, no hay tampoco profesionales, en ese, a pesar que la Escuela Superior de Formación Cala Humana, ya está brindando, estos, cursos, ¿no? Entonces, recalco nuevamente, apunten a lo que no hay, aprovechen su tiempo. Lo bueno, y les digo, nuevamente, que se está aperturando, estas carreras técnicas, tecnológicas, no lo digo yo, lo dice, este documento, donde está, acá, esto es, INCOS, del Estado, ¿ya? Por ejemplo, vamos a verificar, dónde está, ahí está, INCOS Santa Cruz, ¿no? Instituto Técnico Santa Cruz, inscripciones abiertas, estos del 2022, por ejemplo, ¿no? Contaduría General, sistemas informáticos, entonces, esos títulos son, muy, muy importantes, jóvenes, y que va a hacer falta, bastante, en el magisterio. Ahora, si realmente, te interesa el magisterio, ¿no? Pues, si no te interesa, bueno, seguir esperando, y todo eso, pero yo les, estoy indicando el futuro, futuro, mejor dicho, y los que me hicieron caso, hace tres, cuatro, cinco años atrás, pues, ya están en ejercicio, trabajando dentro del magisterio, mientras los demás siguen durmiendo, ¿no? Entonces, consejo sabio, como Ken dice, guerra avisada, no mata soldados, así que, es la buena noticia, que ya se va a habilitar, bueno, ya debe estar habilitándose, a lo que me han dado información, es que ya la convocatoria va a salir en Cochabamba, y por ejemplo, en Sacaba, está Álvarez Plata en el centro, está Incos 3 en Quillacoyo, en Villatunari está, está en Chapare, hay creo tres o cuatro, que están en el Trópico, en La Paz, está en el Alto, está en el centro, jóvenes, ahí tienen bastante oportunidades, inscríbanse, algunas carreras, incluso, existen más cupos que postulantes, para el colmo, eso es más de IAPA, entonces, no esperemos siempre, la suerte de apostar en la ESFEM, ahora, imagínate, no sé, por ejemplo, acá me preguntan en el chat, a ver, por ejemplo, Janet, Janet, por ejemplo, se está postulando para primaria, un ejemplo, ¿no? pero, lamentablemente, no, no diríamos lamentablemente, para su buena suerte, ingresó a la ESFEM, y también está estudiando en la INCOS, en horario nocturno, va a tener doble titulación, y, bueno, tal vez, ella, cuando egrese con nivel primario, no podrá optar cargos rápidamente, porque hay muchos profesores de primaria, pero, ese documento de la INCOS, lo va a incorporar la RDA, y, pues, eso, le va a convalidar, para poder trabajar cerca, y encontrar rápidamente un trabajo, un ejemplo, ahora, imagínate que tal vez, alguien me dice, a ver, el examen de la INCOS, es el mismo día del examen de la ESFEM, no, no es el mismo día, ahí cambia, totalmente, recalco nuevamente, en la INCOS, muchas veces, no hay, exámenes, porque a veces hay más cupos, que postulantes, entonces, eso es currículum home, y es del Estado, aprovechen, aprovechen que el Estado, le está poniendo esta institución superior, para formarles, en ámbitos técnicos, tecnológicos, que se van a necesitar bastante, a nivel de la ESFEM, por si acaso, son gratuitos, los cursos en la INCOS, tu matrícula, pagará solo mucho, ahora, cómo usted va a optar el cargo, pues, lamentablemente, ya les dije, no hay profesores titulados, de ESFEM, por ejemplo, en hotelería, y turismo, no hay, y si lo que no hay, bienvenido, pues, en cualquier institución educativa, ¿no? Entonces, ahora, no solamente es INCOS, está Infocal, hay varios institutos técnicos superiores, que tienen que ser de tres años, con defensa, y titulación, que también viene desde el Ministerio de Educación, eso es mi consejo sabio, la buena noticia que les puedo dar a ustedes, y pues ahora, vayamos con, la normal es como jugar póker, les digo, ¿no? Pues, aquí solamente el que tiene la baraja más alta, gana, así que, alguna consulta en relación de ello, a ver cuántos pueden aprobar, en la INCOS, creo que hay cupos hasta de noventa por cada carrera, sesenta por cada carrera, estamos hablando, ¿ya? y a ver qué dice, a ver, aquí una pregunta, ¿qué pasa? Dice, sí, a ver, a ver, un rítico, un rítico, INCOS es público, es público, jóvenes, ¿y qué pasa con los cincuenta equipajes? Jóvenes, recalco, en la Escuela Superior de Formación de Maestros, el Ministerio de Educación, eh, recauda esos fondos, yo creo que para implementar, o apoyar a las escuelas superiores de formación, para seguir equipando, porque multipliquen, ¿no? imagina, esos son cincuenta mil postulantes, digamos, por ciento cincuenta, es una N cantidad, pero, ya les dije, el Estado siempre va a tratar de contribuir con lo mismo que se va a aportar, ya, entonces, les recalco, normalmente jóvenes, eh, de los cuales, bueno, la frase, como dijo algún pastor brasilero, muchos son los llamados, y pocos son los escogidos, así que, eh, aprovechen que ahorita las instituciones de técnicos superiores, están, abiertas, ya van a lanzar su convocatoria, algunos ya lo han lanzado, aprovechen, no pierdan su tiempo, te vaya bien, te vaya mal, dentro del ESFEM, apunta, apunta a este título, que está muy, que no lo digo yo, jóvenes, ¿quién lo dice? Este documento, y este documento, ¿quién lo ha emitido? El Ministerio de Educación, ahí está, Ministerio de Educación, en su malla curricular, dice, se avanzará, estas áreas, en las unidades educativas, pero, como no se está implementando por el momento, a todo dar, al cien por ciento, entonces, están esperando que se implemente, pero cuando se implemente, de aquí en dos, tres años, que, bueno, muchos, los que han egresado el año pasado, el año pasado, no me darán, no me dejarán mentir, que están egresando con, doble titulación, ¿no? De bachilleros en Humanidades, y técnico medio, entonces, por ejemplo, mecánica industrial, por ejemplo, no hay, pero imagínate, que la institución educativa, en Trinidad, imagínate, una educativa, de convenio, Don Bosco, técnica, tecnología especializada, va a llevar mecánica industrial, algún profesor, que tenga este título, nada, y usted, que tenga ese título, pues, bienvenido, porque en una de sus cláusulas dice, se puede hacer contrato directo, ese contrato directo, viene ya desde el estado, o vendrá, de manera institucional, etcétera, pero, ya les dije, es una oportunidad de trabajo por ustedes, jóvenes, eso es la buena noticia, que quería compartirles, pues, la mala, hay que seguir compitiendo, a jugar póker, con la SPEN, y pues, los mejores, los que tengan la baraja más alta, como se dice, ingresarán, y para estudiar, he sacado un pequeño compendio, de lo que ustedes tienen que ir estudiando, así que, aquí está, ¿no? Vamos a ir, partiendo de acá, de la escuela Ayu de Guarizata, que ha ingresado, mínimamente estos últimos años, ya les dije, ¿no? de acuerdo a lo que esté, la situación del Estado, se va suscitando las preguntas, y si han revisado las preguntas, a los jóvenes que les di, el banco de preguntas, de ayuda, de apoyo, bueno, no me gusta darles la respuesta, así directamente, marcadito, porque ustedes, la gente no estudia, cuando la gente tiene las preguntas, investiga, y empieza a marcar, y dice, ah, es una técnica de estudio, que a usted le va a servir, entonces, ya yo les voy a mandar, en un momento, donde todo esté corregido, y pues van a ir revisando, sus bancos de preguntas, correctamente, y esto para nivel inicial, primaria y secundaria, mínimamente, se van a topar, con cinco o diez preguntas, de la escuela Ayu de Guarizata, que también, un autor, un autor, voy a salirme de acá, ha escrito un libro, que es, la taica, ya no se olviden, la taica de Carlos Mostajo, ya, entonces, no, entonces, este autor, habla netamente, de la escuela, que está Carlos Salazar Mostajo, mejor dicho, la importancia de la taica, es, habla de la escuela Ayu de Guarizata, así que yo los estoy mostrando, acá en pantalla, y vamos a estar hablando, de la taica, de esta, primera, normal, indígena, fundado en la paz, ya, entonces, esto se suscita, el 2, de, agosto, de 1931, ¿no? Entonces, acá nos dice, bueno, a ver, nos habla de manera general, de qué se trata la escuela Ayu de Guarizata, entonces, a ver, dice, nada de lo que era humano, lo era extraño, pero aún así, el término integral, no era suficiente, por eso le dimos el nombre de, escuela Ayu, ¿qué significa escuela Ayu? Si tienen, les voy a mostrar preguntas del examen del año pasado, y se me darán la razón, por, en qué lugar ingresó esta pregunta, para que entiendan y comprendan mejor, porque no siempre va a venir la misma pregunta que el año pasado, no, van a ser preguntas relacionadas al mismo contenido, para significar, dice, escuela Ayu significa, para significar toda su rica sustancia de vida, de tradición, de futuro y similar actitud, adoptaron los indios al designarla con el nombre de Taika, Taika en lengua originaria Aymara, significa madre, seno, fecundo, nutrición, encarnación de la Pachamama, ¿no? En especial para, a los que son de filosofía, psicología, por ejemplo, puede ingresar una pregunta, ¿qué es la Pachamama? ¿no? Estamos netamente hablando del cosmos, ¿no? De la madre tierra, como lo dice, entonces, estos, estas palabras claves, ya les dije, estos tres últimos años, ha estado inmerso en los exámenes, y se los voy a mostrar en tiempo real. Entonces, continuamos. Condición social del IN, a ver, ¿cómo eran esas épocas? Porque estamos hablando antes de la guerra del Chaco. Entonces, a ver acá, el indio era considerado como un ser primitivo, cuyo retraso era, lastre para el país, la educación debía eliminar esos rasgos de la barbarie, debería domesticar al INDI. Bueno, para la gente rica era, como sus mascotas, los indios, ¿no? Que si lo, daban mejor oportunidad de estudio, o de formación, entonces, ellos iban tal vez a servir mejor. Eso era la idea. Pero acá hay un personaje que me gustaría que lo vean, les voy a mostrar en pantalla, el, el documento que saca, de lo que es la película Insurgentes, ahí está muy documentado, se los voy a mandar a Telegram, ya estoy creando el grupo de Telegram, con toda la seguridad correspondiente. Entonces, ahí habla de netamente, de algunos, eh, indígenas que han apoyado, ¿no? A ver, de la nueva noticia, me dice, ya, a ver algunas consultas, a ver, de la UMSA, UPEA, también valen los títulos nuevo técnico superior, no, jóvenes, los egresados de UMSA, San Simón, egresados de, de cualquier universidad, aunque sea de Harvard, de Oxford, no sé, de Princeton, no sirve, ¿por qué les digo, jóvenes? Tal vez para incorporar licenciaturas dentro del RDA, sí, ya, pero, los que, bueno, viene una resolución por ahí del Estado, que están convalidando más los títulos superiores, que son del Estado, ¿no? que también está dentro de la ley 070, pero, recomendaciones, les digo, porque, a ver, andando a la universidad, digamos, la carrera, en la UPEA, dile, a ver, quiero estudiar, por ejemplo, la carrera de, ¿cómo se llama esta carrera? Por ejemplo, de belleza integral, no existe belleza integral en la UPEA, entonces, más vas a encontrar medicina, derecho, más de carreras personales, yo le estoy orientando más a carreras relacionadas a educación, ya, para los que me están preguntando esto, a ver, yo salí de la escuela de esta garantizada, solo se paga matrícula en lenguas, muy bien, ya, continuamos, continuamos estudiando, chicos, a ver, les voy a mostrar una pregunta de esto, a ver, les voy a, a ver, voy a salirme de acá, y aquí está, a ver, ¿por qué? dicen, estamos hablando de los, de la escuela Ayu de Guarizal, y aquí está, miren esta pregunta del año pasado en el examen, y, había preguntas muy relacionadas a él, Lixen Max Murillo ya compartió preguntas, por ejemplo, ese día, que estuvimos en Paracaya, de los presidentes de Bolivia, porque también menciona al presidente Walberto Villaruel, bastante de sus preguntas, ¿no? Entonces, matemática, ya llevamos con Lixen Esteban, que les ha explicado detalles, tenemos un video más grabado en la página, y está complicado entender, pero nada difícil, aquí está, por ejemplo, una pregunta de primaria, aquí está, por ejemplo, nos dice, a ver, esta pregunta de primaria, a ver, a ver, a ver, la técnica, formas, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Estos son de autores, a ver, debe estar en mi otro archivo, un ratito, te los quiero mostrar la pregunta, a ver, un ratito, un ratito, ¿no? Ahora sí. A ver, creo que está en esta. A ver. Aquí esta pregunta es como tal. Miren, la pregunta 66. Si me dan, si me ayudan a leer. El currículum base del sistema educativo plurinacional. Describe las principales características de la escuela Ailu de Guarizata. Uno de los siguientes enunciados no corresponde a estas descripciones. Ve, habla. Otro, los principios que promueven la revolución democrática, cultural, pensamiento, etcétera, etcétera. También habla. Entonces, estoy tratando de compartirles siempre preguntas relacionadas. A lo que ingresa en gestiones anteriores. ¿Ya? Por ejemplo, acá está de la discapacidad. Vamos a hablar. Este año se ha hablado bastante de violencia. Vamos a hablar también sobre lo que es esa ley de violencia. Vi un video de TikTok por ahí que publicaron. Que no tiene coherencia. Les dijeron que estudien la ley. La ley 045. La ley. Leyes no va a entrar mucho para ustedes jóvenes. Algunos de referencia, sí. Pero no todo. ¿Ya? Entonces, prefiero contarles así al gran. Ya al gran, así en resumen. Esto en 30 segundos lo vamos a acabar. Y van a tener de referencia guardado en el video. Entonces, en esta época de, antes de la guerra del Chaco. Leandro Nina Quispe es uno de los que, es un personaje que apoya a la educación. Bueno, era un pensamiento que tenía Leandro Nina Quispe. Pero decía, no podemos competir con puños y armas a la gente con poder. Entonces, podemos nosotros competir a su nivel, pero formándonos educadamente. Entonces, había ya esa autoformación. Y pues, aquí hay otro personaje que aparece que es Elizardo Pérez. Que por si acaso, Elizardo Pérez. Estudió en la primera normal de Bolivia fundada en Sucre. Que es Mariscal Sucre. El 6 de junio de 1909. Y también que, en honor a él, hay una escuela superior de formación que necesitaba de presidente. Por entonces, Ismael Montes. No se olviden de esa edad. De manera histórica, pero desde el lado educativo. ¿Ya? Entonces, continuamos. A ver. ¿Qué más nos dice? Guarizata nació en medio de una lucha de fuerzas antagónicas muy desiguales. La burguesía minero feudal, los patrones, los gamonales comerciantes y curas contra el indio. ¿Quiénes lo explotaban? A ver. Recordemos de tres personajes muy, muy importantes. Mientras sucedía todo esto. Habían los tres varones del estaño. Por ejemplo, aquí estaba Patiño. ¿Quién más? A ver, los tres varones del estaño, jóvenes. Recuerden, Simón y Patiño era un hombre cochalo multimillonario. Que hasta para mí ahora sigue siendo el hombre más rico del mundo. Porque sus millones que dejó en Suiza. Se siguen multiplicando, quintuplicando, etcétera, etcétera. A ver, ¿quiénes más estaban dentro de los varones del estaño? Aramayo, dice, muy bien. ¿Quién más? Aramayo, Jochil. Ah, muy bien. Muy bien, jóvenes. Felicidades. Entonces, en esa época donde la Primera Guerra Mundial también se estaba suscitando en Europa. Quienes aportaban el mineral más precioso que es el estaño. Por entonces, eran, como se dice, los tres reyes del estaño, los diremos así. Entonces, Patiño aprovecha en ese tiempo donde apoya bastante con este mineral a lo que es Europa, ¿no? Bueno, continuamos. Así que, entre tanto quilombazo que había en esos tiempos, no voy a decir rápido, tenemos personajes muy importantes. Por ejemplo, acá está don José Luis Tejadas Orzano, general David Toro, general Germán Buch, que fue el presidente más joven. No sé si hasta ahora hay más joven que Germán Buch elegido, ¿no? Bueno, tres fueron los presidentes que consecutivamente apoyaron y solidarizaron con las escuelas de Guarizeta. A ver, jóvenes, ¿por qué quiero estos detallitos que se tomen en cuenta? Porque si no se han dado de cuenta, el año pasado, por ejemplo, les preguntaron, ¿no? Sobre lo que era, ¿cómo murió el presidente Gualberto Villarruel? Bueno, entonces, más relaciones. Ya les dije, estamos en un gobierno de izquierda, en un gobierno socialista. Entonces, va a haber preguntas siempre relacionadas a lo que se hizo dentro del gobierno. Por ejemplo, había la pregunta, ¿no? ¿De qué? Del Tupac Katari, del satélite, ¿no? Ahora, dirán aquellos, yo estoy estudiando gastronomía, me van a preguntar todo sobre cocina. No, me estoy postulando a matemática, me van a preguntar todo de matemática, ejercicios. No, te van a preguntar basado en esos cuatro parámetros que les digo que ustedes se aprendan en memoria. Entonces, hoy estoy compartiendo con ustedes información así resumida que siempre se ve en los exámenes. Así que continuamos. Entonces, don José Luis Tejada Sorzano, general David Toro y Germán Buch están durante esa época donde apoyan bastante a lo que es la escuela Ayudé Guarizata, ¿no? Entonces, por ejemplo, el general David Toro, primer presidente socialista. No se olviden que nacionalizó el petróleo. Y el joven general Germán Buch. Ahora, aquí está, en 1917, por si acaso estas preguntas, jóvenes, les va a servir bastante. Ya yo lo estoy explicando a detallito. Elizardo Pérez, en calidad de inspector departamental de La Paz, conoció la región de Guarizata, ¿ya? Porque él egresa de la primera normal que está en Mariscal Sucre. Bueno, que no estaba permitido de los indígenas estudiar, ¿no? Bueno, conoció, así que cómo funcionaba la escuela, de manera clandestina. Y gracias a Abelino Ciñani, al referirse, dice esta persona, se debe hacer notar que la sabiduría era la cultura de los viejos amautas del incario. Por su pequeña escuela proponía nada menos que la liberación del indio por medio de la cultura. Escuela Ayu de Guarizata, ahí está el dato en pantalla, se los voy a poner remarcaditos, si es posible, para que ustedes no se olviden, por si estas preguntas. Bueno, un par de años ingresó estas preguntas, pero, como ya les dije, la normal siempre es híbrido, ¿no? La escuela Ayu de Guarizata fue fundada el 2 de agosto de 1931 en territorio de terratenientes achacacheños por el profesor Elizardo Pérez y el comunario Avelino Cimiani. Es de ahí que, en honor a estos dos personajes, hay la ley 070 actualmente, ¿no? Con el propósito de solucionar el problema del indio. Bueno, así lo denominaban por entonces, ¿no? Actualmente se les dice indígenas. Desde un plano económico, social y cultural. Continuamos. A ver. Ya vamos a mencionar detalles más relevantes. Bueno. Ya a ver. La escuela productiva. Ya, no se olviden que en la escuela Ayu de Guarizata era más de carácter productivo, de carácter integral, de carácter inclusivo. No había diferencias entre todos, se ayudaban. Era más que todo de trabajo. Al mismo tiempo que trabajabas, aprendías, ¿no? Ahí está más claro que el agua dice la naturaleza productiva de la escuela que podía llegar a su autoabastecimiento. Los productos eran administrados por los propios comunarios. Hasta ahora, los que siguen postulándose a esa escuela superior de formación, Guarizata, es muy cotizado, ¿no? Ingresar o egresar de esa escuela superior de formación. Pude visitar un par de veces y tienen una historia muy importante. Por ejemplo, estaba más, ya les dije, ¿no? Más caracterizada a la producción. Es por eso que de ahí es un modelo que sirve, por si acaso, para los pedagogos que ahorita vamos a mencionar, ¿ya? Y hay muchos pedagogos que lo toman muy en cuenta dentro de sus expectativas educativas o planteamientos pedagógicos. A ver, su organización escolar, ¿cómo está? La formación de niños desde el jardín infantil hasta la sección normal. Entonces, ahí tenemos algunas fotos de recuerdo. Y no se olviden que Guarizata dio la máxima importancia a la educación del arte y el rescate de las tradiciones culturales. Ahí tenemos, por ejemplo, ahí está la ulaca. Esa pregunta ingresó, por ejemplo, años anteriores, ¿de qué se trataba? ¿Qué es la ulaca? No hay todos que ulaca nunca escuchan, es término extranjero. No es término original. Una ulaca gobierna la escuela, constituido por representantes de los AILUS, escogiendo para esto a los ancianos y nombres de la aprobada importancia. La ulaca distribuye las obligaciones semanales de sus miembros en la conservación y trabajo de la escuela. Disciplina, edificaciones, riegos, agricultura, internado, etc. Así que tenían sus... Recuerden bien, dentro de la cultura aymara siempre estuvieron bien organizados. Siempre hubo una organización impecable, ¿no? Dentro de la cultura aymara. Entonces, dentro de ellos, ellos usaban lo que es la ulaca. Entonces, a ver, vamos a rescatar. Voy a enseñar a Fernando Cosme tomando juramento de lealtad a los campesinos. Vecinos, hay fotografías muy antiguas. A ver, ¿qué más podemos rescatar? Aquí está este dato más que vamos a compartir. Para el establecimiento de las nuevas escuelas, según la siguiente regla, no se establece el núcleo escolar allí, donde solamente haya demasiada población, sino donde existan factores económicos que conviertan a la escuela en un centro de producción. Conforme a tal regla, se creó el centro lanero de LICA, una escuela textil. Bien, nuestros antepasados ya tenían cursos técnicos, tecnológicos. Aquí estaban con lo que es ya textil de producción, ¿no? Raúl Pérez trabajó en plenitud en un núcleo indiginal de Caizade, del que fue su director en este rincón perdido del departamento de Potosí. Tuvo que enfrentarse con latifundistas. ¿Qué significa latifundista? Esa gente que tiene bastantes tierras, curas y autoridades que conformaban ese temebroso pulpo llamado gamonalismo. Los núcleos que se fundaron en 1934, mientras se suscitaba la guerra del Chacón, fueron Colca, Laveri en el departamento de La Paz, Caizade en el departamento de Potosí, Cañadas, Vacas, Clixa Ucureña en Cochabamba. Y esta experiencia se ha constituido un paradigma educativo de liberación que trascendió de las fronteras internacionales aplicando en países como México, Perú y otros. Ahí les quiero dar desreferencia a esos datos. A ver, vamos a rescatar algunos datos más. A ver. A ver, esto es más que todo cómo trabajaban o cómo se estaba organizado lo que es la Escuela de Lugarizata. Ahora, pero vamos a ir más a los datos más importantes que siempre veo dentro de los exámenes. Ya, no nos vamos a ir a la teoría bastante. A ver. Aquí están estas palabras que les decía, dicen Max. Ejercer autoridades, prestar servicios a la comunidad. Hasta ahora existen, ¿no? Esos de los alcaldes de campo, etcétera, etcétera. No hay lógica de ganancia, sino la lógica de servicio, de reciprocidad. Eso bastante se practica en el ámbito comunal. Es más, el doctor Félix Pazzi escribió lo que es el tercer sistema, sistema comunal. Es un libro de este gran sociólogo boliviano que habla netamente sobre este tipo de organizaciones que tenían dentro la cultura aymara. Con la colectividad tiene que servir a la colectividad. Por ejemplo, Cupacaña, dice, ayudando a personas sin interés. Humaraca, prestando servicios comunales. Hamaña, pasando cargos productivos. Aguatiri, Gilacata, Curaca, Gilán, Cumalco, ejerciendo la dirección comunal. ¿No? Términos que se usaban dentro del ámbito de lo que las organizaciones de los pueblos indígenas. A ver, la producción y economía. ¿Cómo estaba, cómo se trabajaba, ¿no? Dentro del ámbito comunal. Es comunitario basado en la solidaridad y la reciprocidad. ¿No? Es autogestionaria, se privilegia en autoconsumen y la reproducción social de la comunidad. Por ejemplo, ahí está el tupo. Ahora, me dirán, le dicen esa pregunta, ¿Viva? Ah, se las voy a mostrar aquí. A ver, un ratito, un ratito. Ahí está esa pregunta que a muchos les ha hecho dormir. ¿Qué es el tupo y no sabían qué decir? Bueno, a mí me gusta mostrarles con cosas reales. Veo a veces muchos mensajes en los grupos de... No conozco quiénes serán, pero publican y dicen, ahí les paso exámenes anteriores. Exámenes del WIRU les pasan a ustedes, ¿no? Y no es... A ver, recalco, por si acaso, los documentos de ayuda, apoyo o los exámenes que les paso en DRIVE, jóvenes, es para enriquecer nuestros conocimientos y el día del examen. Pues no les preguntarán igualito, pero relacionados a ellos sí van a escuchar. Aquí está esta pregunta del tupo. A ver, ¿dónde está? A ver, a ver, si no me equivoco, está por acá. Ahí está. Miren, pregunta que ingresó gestión pasada, pregunta 92. Y por si acaso, las preguntas genéricas que tienen que ver con historia de Bolivia, tienen que ver con lenguaje, siempre van a estar relacionados a lo que es de Bolivia, ¿no? Bueno, ¿qué es el tupo? Dice, zonas ocupadas por los incas, zonas para los cosechos y el incario, se refiere a la unidad o medida del espacio, todas son verdaderos. A ver, contesten, a ver, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, ¿qué han contestado aquellos que han dado examen el año pasado y se han aplazado? A ver, ¿qué es el tupo? Por eso les digo, jóvenes, a veces entra pregunta sencilla, solo que nosotros no hemos tomado importancia a nuestros profesores en el colegio. Y es ahí, tal vez, esa dificultad, ¿no? A ver, vámonos a la diapositiva. Sí, les voy a pasar, jóvenes. Aquí está, ¿qué es el tupo? El tupo no era una medida de superficie, sino calculaba más bien la productividad de la tierra. El tupo situado en zona fértil era mucho más pequeño que otro situado en una tierra más pobre. En las grandes zonas aymaras existía costumbre de conceder al padre de familia un tupo de tierra. Estamos hablando de medidas, ¿no? Medio tupo a la mujer, un tupo a cada hijo varón. Mediante este sistema, la población siempre estaba dotada de tierra. Y bueno, aunque en nuestra cultura aymara seguía habiendo el... La inequidad, diríamos, entre hombre y mujer. Porque, miren, aquí a la mujer solo daban la mitad nomás de un tupo. O sea, la mitad de un terreno en resumen. Pero, basándonos en la pregunta que se hizo en el examen del año pasado, es como referencia. Este año no les pueden preguntar que el tupo, que es un ailu, les pueden decir. O que es una... Que es la taica, puede decir, ¿no? O que es la pachamama. Entonces, acá está. Zonas ocupadas por los incas, nada que ver los incas con los aymaras. Zonas por la cosecha del incario, tampoco. Se refiere a la unidad de medida de espacio del área de longitud, calculando para la productividad de la tierra. Todas son verdaderos. Entonces, el inciso C. Ahora acá va una teoría que siempre yo les he enseñado. Bueno, eso no funciona todo el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, acá lo que es la pregunta. A preguntas cortas, respuestas largas. Y si se han dado de cuenta, la respuesta más concretizada estaba ahí en el inciso C, ¿no? A ver, jóvenes, si me hacen un gran favor, me están escribiendo acá. Muchos jóvenes, señoritas, que no pueden ingresar. Entonces, vamos a compartir el enlace de Facebook Live para que puedan ingresar más jóvenes al live que estamos compartiendo en esta noche, ¿no? A ver, vamos a... Ok. A ver, jóvenes, si me ayudan sería mucho mejor. A ver, voy a compartir un rato, 30 segundos, por favor. Hay que colaborarnos entre todos. Y también ingresa este mismo tipo de preguntas. Si hay examen para las escuelas, no para la INCOS, igual ingresa, jóvenes, ¿ya? A ver, yo me voy a salir de acá y nos vamos a dirigir a donde estábamos. Entonces, el tupu es una de las formas de hablar de medidas que se usaba antiguamente para repartir terrenos. Por ejemplo, aquí habla la saiaña y las ainojas, ¿no? ¿De qué se tratan las ainojas, las saiañas? A ver, dice, además de los tupus, los miembros de la comunidad cultivaban las saiañas también de variable extensión y cuya característica más importante era su rotación. Hasta ahora se sigue practicando este tipo de medidas que se usa en los pueblos indígenas originarios. Entonces, es de gran ayuda tener estos datos, ¿no? A ver, ¿qué más nos dice? De variable extensión y cuya característica más importante era su rotación. Es decir, que no podía ser cultivado permanentemente entrando en descanso por cierto número de años según la naturaleza de suelos y cultivos. Pregunto, jóvenes, ¿cuántos años descansa un terreno actualmente en las... en los sembradíos comunales? ¿Alguna vez se han puesto a preguntar? ¿Cuántos años hacen descansar un terreno? A ver, vamos contestando. A ver, vamos a revisar el chat. A ver, vamos a revisar el chat. Eso, muy bien, están contestando algunos. ¿Cuántos años tienen que descansar un terreno comunal? Para los de agropecuaria, por ejemplo, les van a preguntar sobre estas medidas que usaban la gente ancestral en sus cultivos. Otros dicen 5, otros dicen 6. Ya, muy bien. A ver, vamos a... Aquí, activar. Ya, muy bien. Muy bien, excelente, Jorge. Jorge contestó, son 10 años, jóvenes. 10 años. Generalmente, todos los terrenos comunales hacen descansar 10 años. Por ejemplo, dice, la saiaña es la extensión de tierra al límite, canchones o mantas. Bueno, hasta ahora deben escucharse ese término, ¿no? Plantea las relaciones, distribución, equilibrio, reciprocidad. A ver, con el proceso productivo. La rotación de la saiaña se establecerá en turnos debidamente estudiados que recibirán el nombre de ainojas, cuyo resultado era la alta productividad que permitía superar la carencia. Bueno, términos nuevos. El año pasado nos han preguntado el Tupo. Este año nos pueden preguntar qué es la Pachamama, que es, por ejemplo, Pacha, tiempo, espacio. Mama significa madre, ¿no? Para que ustedes comprendan mejor. ¿Qué más nos dice? A ver, el motor de la comunidad guarizata se construyó en un motor de la comunidad de la escuela. Era una institución productiva. Y había justamente una pregunta en relación a ello, de cómo era la educación de la escuela de guarizata. No se olviden que era de carácter productivo, que también, como trabajaban, aprendían, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta ese detalle. A ver, se ocupaba del niño, del adolescente, del adulto, del anciano, de hombres y mujeres, dotándoles de crecientes aptitudes de trabajo. No se han visto la película de hormiguitas. Relácionenlo con lo que es la escuela de guarizata. Igualito, ¿no? De trabajo para que pudieran enfrentar con nuevos criterios drama de su sobrevivencia y convertirla en una vida típica. Los núcleos rurales organizados y administrativos comprenden a los núcleos de la escuela central, seccionales y comunales campesinas. Bueno, la escuela era la casa de los desheredados, de los pobres, explotados, símbolo vivo de la lucha por la justicia y la libertad. Por si acaso, aquí hay un término que hace rato no lo tomé mucha importancia, pero quiero que ustedes la tomen muy en cuenta. A ver, aquí está. ¿Cuál era su enfoque principal de la escuela indígena Ayodeguarizata? Aquí está. La escuela Ayodeguarizata se había propuesto nada menos que liberar al indio. Es decir, era una educación para la liberación. Habrán escuchado tal vez ese término que actualmente se maneja dentro del Ministerio de Educación. Con educación, con liberación. Eso era un enfoque general de la escuela Ayodeguarizata. Entonces, tomar en cuenta ese detalle. La escuela como instrumento de lucha. Ahí está. Busca la liberación. Trata de poner fin a los criterios paternalistas, filantrópicos y caritativos. Se promueve la integración vertical como horizontal activa. Integración vertical. Era para Ayodeguarizata la relación en la escuela única mediante un programa coordinado sistemático que empezaba con el jardín infantil, seguida de la sección elemental, sección vocacional y la sección profesional para terminar con la sección normal en coordinación de las distintas etapas del mundo. Entonces, la escuela Ayodeguarizata Jóvenes estaba muy, muy bien organizado. Ya les dije que la cultura Aymara se ha destacado de su organización. Por eso que el señor Malco, antes de morir, ha manejado masas de gente y pues murió manejando más de gente y era una Aymara también. Integración horizontal. El hallo era verdadero claustro de la escuela. Esto es la campiña, el medio circunante, el hogar, el huerto familiar, sembradío, colectivo, el mercado, la cultura revelada en mil facetas. Todo era una serie de interacciones entre la escuela y la comunidad. Escuela y sociedad eran la misma cosa. Integrada, vital, promisoria, alegre, optimista, libre. Entonces, integración. ¿Qué quiere decir integrar? Más que todo es que no exista discriminación alguna entre todos, ¿no? Ahora, vamos a su fundamento filosófico. A ver, Guarizata adoptó una actitud en la defensa del indio frente a la explotación. Fue un instrumento de lucha para la liberación del indio. Recalco nuevamente ese término. A ver, liberación. Organización comunal. Producción comunal. Revalorización de la identidad. Y actual, en la ley 070, también se menciona esos mismos datos. ¿Ya? Continuamos. Ah, jóvenes, estos términos que estoy mostrando aquí, el Aini, la minca, la mita, querramos o no, hasta en el oriente se practica. Por ejemplo, en cierta ocasión estaba yo estudiando en Santa Cruz y me dice el director Tito Montaño, jóvenes, hoy vamos a ver la minga. Minga, ¿Dónde escuché ese término? Bueno, yo soy de la paz y pues allá usamos ese término de la minca, ¿no? Allá lo dicen minga, pero en occidente le dicen minga. Entonces, ¿pero qué tiene que ver esto? El Aini es, se ayudan entre todos, ¿no? Hoy, por ejemplo, tú puedes ir a un cumpleaños, llevas algún regalo, el Aini ellos tienen que devolverte, así. La minca es una ayuda en grupa. No, ahí está, mira, el Aini era Sistema de Trabajo de Reciprocidad Familiar. Tal vez este año no te van a preguntar, pero te pueden preguntar qué es el Aini. No, entonces, miembros del Aini destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de las casas. La minca es un turno para laboreo en trabajos comunarios, cooperación colectiva con fines de utilidad. Muy bien, continuamos. A ver. A ver, ¿qué términos más podemos rescatar de acá? En lo pedagógico, la escuela práctica en una escuela activa basada en la cualidad creadora del sentido que los niños aprendían haciendo. Se caracteriza porque desarrolla una pedagogía productiva y liberadora porque desarrolla una educación activa y de trabajo. La pedagogía del Indio es la escuela que conceptualizó como integración activa, combinada con criterios complementarios donde enseñan el aula. Estaba ligada a las labores cotidianas apoyando las talleres de... Ya. A ver. En lo holístico integral, bueno, son los datos más importantes, jóvenes. A ver, el bilingüismo también aquí se puede hablar, pero más en relación del bilingüismo va a ingresar lo que son las lenguas originarias a nivel nacional. Son 36 lenguas. A ver, ¿qué más? Otras características. Guarizata destruida, ya. Bueno, allá le gracias. Ahora sí. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos vamos a ir... Bolivia. A ver, vamos a hablar sobre Bolivia. Datos importantes de Bolivia. Vamos a pasar rápido. Política. Bolivia está dividida en nueve departamentos. Los departamentos de Chuquisaca, Sucre, La Paz, La Paz, Cochabamba, Cochabamba, Oruro, Oruro, Potosí, Potosí, Tarija, bla, 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 bla. Muy bien, ya saben ustedes los nombres. Como capital tenemos superficie. Tiene una superficie de... Un millón noventa y ocho mil quinientos ochenta y un kilómetros cuadrados. Ese dato, no se olviden. Sáquenle capturas si es posible. Eso, muy bien. ¿Qué más? ¿Con quién tenemos límites? No se olviden que tenemos límites con... Al norte y al este con Brasil. Al sur con Paraguay y Argentina. Y al oeste con Chile y Perú. Cuidado que se está poniendo ahí. Tenemos frontera con Uruguay. No, con Uruguay no. Con Paraguay. Ríos, a ver, los ríos más destacados. El río Madeira o río Madeira más conocido. Tiene una longitud de mil cuatrocientos cincuenta kilómetros. El río Madre de Dios tiene una longitud total de mil ciento cincuenta kilómetros. El río Tambopata tiene longitud de cuatrocientos dos kilómetros. A ver, vamos a seguir con más datos. Río Mamoré. Por ejemplo, los que están en el oriente les van a preguntar. A veces hay preguntas en los exámenes de los postulantes relacionados a la región que te estás postulando. Entonces, el río Mamoré tiene mil trescientos diecinueve kilómetros. Ya. El río Itenés tiene una longitud total de mil quinientos treinta kilómetros. Río Desaguadero, que está en La Paz, tiene una longitud de cuatrocientos treinta y seis kilómetros. A ver, continuamos. Río Mauri. Tiene longitud total de doscientos dos kilómetros. A ver, publicidad como siempre. Volcanes. Vamos a hablar de los volcanes más conocidos en Bolivia. A ver. Parinacota, Zahama, Quemado, Tata, Zabaya, Atahualpa, Iruputunku, Olca, Paruma, Olague, Putana, Uturunku, Nuevo Mundo y Tunupa. Volcanes. De. Que hay en Bolivia. Productos que exporta. A ver. Para los de gastronomía, les pueden preguntar. Y les dije ese día, ¿no? ¿Cuál es el producto ancestral? Que es de exportación. Y es muy cotizado en China y Japón. A ver, ¿cuál es? A ver, ¿cuál de estos productos que estoy mostrando es el producto ancestral muy cotizado en el mundo? ¿Cuál es el producto ancestral? Muy bien, jóvenes. A ver, ¿quién está aquí? ¿Qué dice? Ya. Jóvenes, si están de sueñito, no importa. Tómenos un cafecito. Échenle un bolito, como dicen, ¿no? Porque, jóvenes, no todas las veces tengo el tiempo para compartirles este ayudo de información. Pues, si les sirve bien. Está grabado. No se preocupen. O creo que no estamos transmitiendo en Facebook Live. A ver, voy a revisar. Sí, está la transmisión en Facebook Live. Porque, caso contrario, estamos fritos. Sí, estamos en Facebook Live. Ya. Entonces, el alimento ancestral que es de exportación es la quínua, ¿no? Entonces, ya otro día les voy a ir compartiendo también que... Textos o libros ingresen en relación a su pregunta de área. Ya. Población. Aproximada. Bueno, este dato tiene que... Es muy antiguo. Pero, actualmente, en el último censo del dos mil diez, estamos con más de doce millones de habitantes. Ya doce millones. Departamento más grande con más población. Actualmente, hablando de Santa Cruz, ya no es La Paz. Segundo lugar sería La Paz. Bueno, vestimenta, cultura. A ver, ¿qué más? Ahí está Don Juan Evo. Un año, por ejemplo, preguntó dónde nació Juan Evo Morales. Así, ¿no? Su música. Ya, vamos a resaltar otro detalle. Y con esto me voy a despedir, jóvenes. Pedagogos. Mañana vamos a hablar de este dato que también ingresó de autores. Ya, autores bolivianos que han escrito, ¿no? Las novelas bolivianas, vamos a hablar de las novelas que se escribieron durante la Guerra del Chaco, etcétera. Pero me voy a despedir en esta noche que ingresó preguntas en relación a lo que es pedagogía. Quien estaba Howard Garner, estaba Piaget, estaba Vygotsky. Entonces, a ver, quiero mostrarles los pedagogos más reconocidos. No son muchos, pero les va a servir a ustedes de gran ayuda. ¿Ya? Entonces, a ver, ahí está. Pedagogos más representativos en la historia. Ya, Isabel Jaramillo Esdera. Nos dice que es Jan Amos Komensky. Bueno, nació el 28 de marzo de 1592 en Amsterdam. ¿No? Entonces, fue teólogo, filósofo y pedagogo. Es conocido en el ámbito de la pedagogía como el padre de la educación moderna. Jan Amos Komensky. Obra didáctica magna, ¿no? A ver, ¿qué más? Van a disculpar, la publicidad está tremendo. Su propuesta pedagógica. Siempre les han hablado sobre las propuestas pedagógicas en las preguntas. Su método pedagógico tenía base en procesos naturales del aprendizaje, la inducción, los sentidos y la razón. Parte de su propuesta pedagógica era, elimina totalmente la violencia del proceso educativo. Exigió con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria. Johan Friedrich Herbert. ¿No? Nació el 4 de mayo de 1776 y murió el 14 de agosto de 1841. Fue filósofo, pedagogo y alemán. Pedagogía general deriva del fin de la educación. Su aporte más importante es, no pretendió crear un sistema educativo, sino explicar los lineamientos de educación para los hijos de la nobleza. A ver, vamos. Jan Huckers Rossell. Bueno, no sé cómo se lee en inglés. A ver, fue un polímata, escritor, filósofo, músico, botánico y naturalista. Aportes en el ámbito educativo. Fue señalar que el niño es una, un ser sustancialmente distinto al adulto y sujeto a su propia ley de evolución. El niño no es un animal, ni un hombre, es un niño. Vamos a hablar también de este otro pedagogo, que es Johan Harris Pestalozzi. Su aporte le dio más importancia al desarrollo de los niños. Puso en práctica la organización de las experiencias y actividades por medio del juego. Valoró las actividades de los niños. Hizo énfasis en los ejercicios de las actividades manuales. A ver, aquí está este señor que se ha mencionado en estos últimos exámenes a Piaget. Jan William Ritz Piaget. Fundador de la Escuela Epistemología Genética. Es uno de los autores cuya aportación ha tenido más trascendencia de la psicopedagogía. Obras del nacimiento de la inteligencia, el juicio moral del niño, génesis de las estructuras lógicas y elementales, de la lógica del niño a la lógica del adolescente, psicología y pedagogía. Método de enseñanza denominado pedagogía operatoria. A ver, otra persona que vamos a tomar en cuenta es María Montessori. En cierto momento en el examen salió. ¿Quién dijo la frase? No me sigan a mí, sigan a los niños. Es esta señora. Incluso hay una película en honor a esta señora que es María Montessori. Montessori hizo un pequeño aporte a lo que escribió bastante esta señora. Por eso hay los métodos Montessori, que algunas unidades educativas aplican. Entonces, su propuesta pedagógica, el método Montessori, está basado en investigaciones científicas relacionadas con la capacidad de gira en torno a la normalización de los niños en ambientes escolares. En resumen, Montessori propone que cada unidad educativa, que cada ambiente educativo debe ser equipado a lo que necesiten los niños. Que no solamente sean cuatro paredes y un profesor. A ver, este personaje que también vamos a mencionar. Frederick Froebel. Obras, contexto. No se tenía en cuenta hombres de etapas de desarrollo, infancia, niñez, pubertad, juventud, madurez en el campo pedagógico. ¿En qué aporta su propuesta pedagógica? El maestro debe conocer los diferentes grados del desarrollo hombre para llevar su tarea con éxito. Establece el juego como forma típica que la vida tiene en la infancia. Ovideo de Crowley. Es otro pedagogo. A ver, su contexto. Educación rígida. Híjole, educación alemán diríamos, ¿no? Aportes en términos conceptuales teóricos. La educación debe estar basada en el respeto por el niño y su personalidad. Propuesta pedagógica. Crear un ambiente motivador con grupos homogéneos. Enfoque propuesto. Aplicó el método científico de la investigación. Los factores que puedan modificar la forma favorable a la evolución intelectual y motriz de los niños. Y aquí está el famoso personaje que también estuvo inmerso en los exámenes de inicial y primaria. Vygotsky propone lo siguiente. A ver, discurso en el cual expresa su teoría. Bueno, ahí está la línea del tiempo de lo que él propone. Ahí está también lo que es Freide. Paolo Freide. Pedagogía del oprimido. Uno de sus libros. Educación popular. El método de Freide es fundamentalmente un método de cultura popular y de inclusión. Que no debe haber discriminación a nadie. Las lecciones para los adultos. Bueno, la alfabetización tiene una pedagogía basada en la práctica. Esta está sometida constantemente al cambio de la evolución dinámica y formulación. Entonces, Freide propone, bueno, ya le hemos hecho un vistazo. Y también estuvo este señor de Howard Garner. El año pasado entró preguntas de este señor. Muy interesante. Y dicen, Max habló sobre las inteligencias múltiples que propone este autor. Howard Garner. Psicólogo estadounidense y profesor de Harvard. Harvard, ya, bueno, que más que todo propone que tenemos ocho inteligencias, ¿no? Entonces, además se basaba en psicología, neuropsicología. Bueno, no les voy a hablar así a grandes rasgos. Y en especial también para los que están de filosofía y psicología. Les va a servir algo de este autor, ¿ya? Cada persona tiene por lo menos ocho inteligencias. No se olviden de esas inteligencias. A ver, vamos a mencionar las inteligencias. Ya mencionó, licenciado Max, la lingüística, lógica, matemática. Que ustedes van a dar examen igual ahora. Corporal y kinésica. Visual, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal. Y bueno, las publicidades nunca faltan, ¿no? Ahí están. Entonces, jóvenes. Voy a salir de acá. Bueno, hemos hablado de todo un poco. Ah, me preguntan ahí. Y esas preguntas le dicen, a ver, me los puede mostrar. Ahí se las voy a mostrar en pantalla. Un ratito. A ver. Ahí está. Examen, examen, examen. Y la pregunta está aquí. Miren. No me estoy inventando las preguntas, por si acaso. Ya les dije. A ver, estos dos, tres días o esta semana. Me tomé el tiempo de investigar. ¿De qué les preguntan? ¿De dónde sacan esas preguntas? ¿Qué cosas les preguntan? De matemática ya hemos pulido bastante. Solo la práctica nomás a ustedes. Por ejemplo, miren. Aquí está. Dice, el autor que sostiene que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Respuesta, Antonio Gramsci, Lev Vygotsky, Alvin Toffler, Paulo Freire. Ahora, la otra pregunta. Es que no todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades. No todos aprendemos de la misma manera. Es una cita de Lev Vygotsky, Howard Garner y Jean Piaget o Paulo Freire. Miren, ahí están preguntas relacionadas a ellos. Así que, jóvenes. Vamos a. Bueno, sé que están muchos ya cansaditos en esta noche. A ver, voy a ir leyendo las preguntas en el chat. Ya, jóvenes. No olvidarse, recalcarles bastante en esta noche. Sí, estoy preparando un drive, jóvenes. A ver, haciendo preguntas de todo un poco. Unas cien preguntas de conocimiento general. Ya les dije, lo que les pasé a los que vinieron a los cursos presenciales es más de apoyo. Ya eso tienen que resolverlo en una hora, dos horas. Van a seguir resolviendo más exámenes. Y eso, pues, nos va a ayudar bastante, ¿no? A que sigamos realizando más práctica. Ya les dije, cuanto más práctica, mucho mejor. Y no se olviden que este sábado, bueno, el día de mañana, mejor dicho, viernes, vamos a estar en Cochabamba, en el Salón 14. Así que todos los que ya vinieron en los anteriores cursos, están bienvenidos, los vamos a esperar. Y los que no han venido y están pensando venir, va a ser el último día que voy a sacarme el tiempo para compartir. Porque luego voy a estar con clases y todo eso, no se va a poder. Entonces, los invito, los últimos aportes que vamos a tener. Y, pues, virtualmente estaré colaborándoles de algún otro medio. Ya hablando netamente con exámenes de Drive, exámenes que voy a ir elaborando. Es que, jóvenes, para un examen hay que estudiar. Ya ves, los jóvenes estamos muy, ¿cómo les digo? Muy acostumbrados a encontrar preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Y eso no es bueno, jóvenes. Ya, tienen que ustedes investigar. Por eso, una técnica que el licenciado Noel Mamani, que en paz descanse, quien ha sido el creador de Maestros Únicos Bolivia. Bueno, en esas veces no había tecnología para compartir por redes sociales. Así escribía sus libros. En honor a él, pues, siempre decía una técnica. Jóvenes, ¿quieren estudiar? Ya. Hay una forma, decía, de estudiar, ¿no? Mientras tú, y eso creo que lo dice Jesús, también lo compartía. Mientras tú lees algo, aprendes un 10%. Mientras tú compartes, dialogas con alguien, aprendes un 40% o 50%. Pero cuando tú explicas o investigas, aprendes mucho más, un 80% o 90%. Y desde ahí que a mí me gusta darle siempre primero las preguntas, que investiguen, que pintarrajeran. Bueno, eso hago con mis estudiantes igual. Que digan, a ver, ¿de dónde, cómo, por qué? Por ejemplo, desde matemática, les he mandado los ejercicios primeritos sin resolver. Y luego ya en los grupos privados, en especial los que son de La Paz, Cochabamba y Oruro, les he pasado ya resueltos. Y los que han asistido a Paracalle, ya les he mandado resueltos nomás, porque estaba Lizen Esteban, Lizen Milton, explicándoles a detalle cómo se realiza este tipo de exámenes. Entonces, con esto quiero despedir, jóvenes, anunciarles que el día de mañana vamos a estar en Cochabamba. Es lo último que vamos a poder hacer. Y después virtualmente voy a ir compartiendo. Y ya les dije, aprovechen el tiempo para poder inscribirse a otras más instituciones. Así que, vamos a estar desde las 13 p.m., 3 y 30 p.m., a 18 de la tarde, en el Salón 14 de Septiembre. A todos los que no han podido venir, tal vez los de Cochabamba, a este evento. Así que, los que ya tienen su material, o bueno, ya han participado de anteriores eventos, bienvenido. Traer su material, mostrarnos e ingresar, ¿no? Tenemos registrado también en la base de datos. Entonces, otro detalle, si en caso estás viniendo por primera vez, o es que no te alcanzó el tiempo para venir los anteriores días, bienvenido, vamos a seguir practicando. Esta vez ya no vamos a estudiar, nos vamos a basar netamente a técnicas de examen, netamente práctica. Práctica, 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 ya les dije. Las preguntas que tal vez yo les doy de información, no siempre van a ser igualitas, pero cómo identificar las preguntas y buscar la respuesta también correcta. Entonces, netamente más práctica de examen. Aquí nos vamos a abocar los simulacros. Para mañana estoy elaborando esas 100 preguntas. Bueno, nada difíciles, pero para que también ustedes puedan tener desreferencia, a ver de qué se va a tratar este examen, ¿no? Entonces, jóvenes, espero que puedan asistir. El día de mañana les invitamos ahí al Salón 14. Y pues esperando siempre que ustedes tengan la opción de participar, ¿no? Y creo que no estaba compartiendo pantalla para que vean ahí la publicidad. Yo mostrándoles en pantalla, pero no estaban viendo nada ustedes, ¿no? Ahí está la publicidad. Cochabamba, jóvenes, mañana es el último día que estoy sacándome el tiempo y haciendo el esfuerzo de compartir con ustedes para compartir este tipo de ayudas, estudiar, prepararnos un poco más. Porque ya les dije, el examen no es, no van a ingresar tal vez todos, pero hay que seguir preparándonos. Y vamos a estar hablando también. Yo creo que muchos van a traer, ¿no? Me van a, algunos me dijeron que tienen técnico superior para estar orientándoles también, ¿no? Ahí está Salón 14 de Septiembre. Hasta cuatro cuadras, al lado oeste, yéndose como Aquillacoyo, de la iglesia principal de la Plaza 14. De ahí se dirigen cuatro cuadras y directamente van a llegar al Salón 14 de Septiembre. Ahora, si conocen la Federación de Maestros Rurales, a dos cuadras, a mano izquierda, está ahí el Salón 14 de Septiembre. Entre Amiraya, Suipache y Santibáquez. Así que, jóvenes señoritas, mañana están invitados. Los que no han podido venir a Paracaya o los que no han podido estar presentes en los anteriores presenciales que hemos hecho. Así que, si ya tienes tu material y solo quieres practicar y quieres venir a entrenarte más, con exámenes, porque me gusta llevar siempre exámenes de práctica, pueden venir a participar. Y los que están viendo por primera vez, magnífico, va a haber materiales de especialidades que les va a servir de bastante ayuda. Bueno, jóvenes, señoritas, tengan ustedes muy buenas noches. Un gusto compartir con ustedes algo más de conocimiento. Por favor, para La Paz. Ya estuve en La Paz, jóvenes. Ya estuve en La Paz. Santa Cruz tengo que ir. Cochabamba me quedé porque, bueno, aquí es la central de nosotros, de Maestros Únicos Bolivia. Y, pues, agradezco a todos los maestros, en especial a la Federación de Maestros Rurales de Oruro, que siempre nos da su apoyo incondicional para que los jóvenes puedan prepararse y tengan la información que les sirva a ustedes, jóvenes. ¿Ya? Ubicación del Salón 14. Ya les dije, les voy a mandar GPS. Busquen en el Google Salón 14 de septiembre. Les va a mandar directamente ahí. Muy buenas noches, jóvenes. Mañana de la noche, igual a las 9 de 21 horas, voy a estar compartiendo, hablar un poquito más de lo que es la parte de los autores de libros literarios de Bolivia, ¿no? Así que, hasta mañana. Nos vemos en la tarde, en el presencial que vamos a estar en Cochabamba, Salón 14. Hasta mañana en la tarde. No se olviden, no se olviden. Si en caso no están en ningún grupo, al 63, 95, 2000, mándenme, yo les voy a estar agregando para que ustedes tengan referencia de lo que va a ser mañana en la tarde. Y pues con esto vamos a cerrar todos los talleres presenciales en Cochabamba. Muy buenas noches. Hasta mañana.